las ciencias de la tierra o geosciencias son un conjunto de disciplinas que se encargan del estudio de nuestro planeta y de la interacción con el universo geología astronomía u oceanografía son algunas de estas ciencias el estudio de estas ciencias es indispensable y conocerlas nos ayuda a los humanos a encontrar maneras cada vez más interesantes de coexistir en este universo y en este planeta además los seres humanos somos vulnerables a todo lo que está relacionado con el movimiento y la interacción de nuestro planeta terremotos inundaciones deslizamientos erupciones volcánicas y es que vivir en la tierra no es algo sencillo y aquellos que nos dedicamos a las ciencias de la tierra intentamos comprender cada día mejor este planeta para seguir viviendo en él si todo esto te suena interesante te animo a que investigues más sobre las ciencias de la tierra y todas las disciplinas que las engloban entre ella la que a mí me pertoca la geología como ilustrador y dibujante me encanta transmitir todos estos conocimientos a través de las viñetas los dibujos y los cómics los humanos somos seres visuales nos encanta todo aquello que nos entra por los ojos ya nuestros antepasados aquellos que pintaban en las cavernas se encargaron de dejarnos precisas ilustraciones para que descubriéramos cómo vivieron ellos en el pasado las científicas hemos usado desde tiempos inmemoriales la ilustración para explicar de manera sencilla y elocuente conceptos que a veces podrían resultar muy complejos el cómic es diferente a la ilustración porque tiene una capacidad narrativa cinematográfica y de tiempos diferentes en la actualidad este formato cada vez va ganando más fama dentro del mundo educativo y no es de extrañar ya que uno de los padres de la historieta moderna fue un profesor suizo llamado robert toffer que hacía viñetas o garabatos para explicar la lección un poco más entretenida y llevadera en el caso de la geología una de las ciencias menos conocida por la sociedad dentro de las ciencias de la tierra toda su representación dentro del mundo del cómic se basa en dos temáticas principales minerales con poderes inexistentes viajes a un remoto pasado en el que los dinosaurios aún habitan la tierra del lado de los minerales llega superman ese superhéroe originario de criptón y cuya debilidad la criptonita un mineral roca o compuesto procedente del núcleo de criptón en 2006 unos investigadores encuentran un mineral que tiene unas características muy parecidas a la de la criptonita y le llaman jadarita y del lado del cómic con temática de dinosaurios nos trasladamos al cómic europeo para encontrarnos que personajes como tintín también han tenido aventuras cretásicas con dinosaurios también espirú o fantasio o la aventurera y periodista adele blancec y aunque os he dicho que casi toda la representación dentro del mundo del cómic es o de minerales inexistentes o de viajes al pasado donde los dinosaurios existían también hay un hueco para los volcanes y es que por ejemplo personajes como astérix y obélix o mortadelo y filemón han tenido sus encontronazos con estos gigantes de fuego en la actualidad el cómic ha traspasado las fronteras del papel y se ha desplazado hasta el ámbito cinematográfico con una de las franquicias más importantes que tenemos en la actualidad marvel no sé si os acordaréis de esa escena en la que tony stark y bruce banner están estudiando el cetro de loki y en cuestión la gema de la mente en esos momentos empiezan a estudiar su estructura su composición y montones de cosas y no están nada más y nada menos que estudiando la estructura cristalina y composicional de esa gema de la mente es decir están haciendo cristalografía una de las ramas de la geología dentro de todo este contexto he desarrollado el proyecto de salir con una geóloga para este proyecto creé el personaje de nia stone una geóloga que está atrapada en un mundo donde las ciencias de la tierra están representadas en todas sus diversidades mi idea en un principio era crear contenido dirigido a geólogas geólogos estudiantes gente que estuviera empezando dentro del mundo de la geología pero todo este proyecto y todas estas viñetas han tenido una acogida brutal alrededor del mundo así que las viñetas se han diversificado y hayan evolucionado para poder cada vez poder explicar mejor más temáticas dentro de las ciencias de la tierra todas esas viñetas dibujos e ilustraciones las puedes seguir en mis redes sociales sobre todo en mi instagram salir con una geóloga o si te apetece también tengo esta versión en papel con todos los cómics el xenolito maldito es un ejemplo de uno de estos cómics en el que intento coger conceptos de geología transmitirlos en modo de entretenimiento y llevarlos a la sociedad este cómic partía de la premisa de presentar a un grupo de investigadores investigadoras multidisciplinar que tenían como objetivo devolver una de estas piedras malditas arquetípicas a un lugar lleno y repleto de geología durante el transcurso del cómic uno se va encontrando conceptos geológicos como xenolito o basalto pero al final de este cómic encontrarás todas las notas de campo de niña stone que te ayudarán a conocer estos conceptos con definiciones con dibujos con esquemas y acercarán estos conceptos un poco más complejos como habéis visto el cómic las viñetas las ilustraciones son un elemento indispensable para explicar la ciencia y para llegar a los corazones de aquellos que buscan una aventura una historia y un personaje al que admirar la divulgación en este aspecto juega un papel protagonista muy grande y el entretenimiento es algo que aún nos falta por investigar y por desarrollar dentro de las ciencias de la tierra os animo a investigar sobre el tema ya que tengáis muchísima curiosidad por el planeta en el que vivimos y por todo lo que nos rodea muchas gracias soy ni a chamuels chao